¡Adiós! ¿Quién la da miedo a las alturas? Ahí va con las piernas abiertas. ¡Qué golpazo, Octavio! ¡Tomao! ¡Ay, el culo! Tú, tu marido, tu marido. Tú se te impresiona arriba, ¿eh? Yo lo hice un año y no lo hago más. Yo me subí y me bajé. Y se quedó todo el mundo mirando y digo, no. ¡Ay, el culo! ¡Ay, el culo! ¡Tomao! 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 ¡Tomao!